3 Para Sofía ¿Cuál es tu postre preferido? ¿Sí? ¿Ya? Sí ¿Tienes fobia A? ¿Y tu color preferido? ¿Ya? ¿Ya? ¡Yay! Para Nicole ¿Cuál es tu cuarto apellido? ¿Cuál es tu cuarto apellido? ¿Cuál es tu cuarto apellido? Si pudieras cenar con cualquier famoso, vivo o muerto, ¿cuál sería? ¿Con algo? ¿Famoso o muerto? ¿Vivo o muerto? Es que ni tú sabe ¿Y el día? ¿Y el día?